Me he buscado otra como tú Y no he corrido con suerte Y yo que quiero verte de nuevo Me atrapas en tu ego No paro de pensarte Cuando vuelvo a besarte Es que eres tan especial No te puedo comparar con nadie He buscado reemplazarte Lo que hago es engañarme Es que eres tan especial No te puedo comparar con nadie He buscado reemplazarte Lo que hago es engañarme Eres espectacular No te puedo ignorar Solo quiero verte desnudar Y esa es mi debilidad Y esa es mi filosofía Devorarte sin medidas Como dos locos del mundo Perdidos, enamorados Dime, si volverás a amanecer aquí en mi cama En mi cama Dime Yo muero de ganas Es que eres tan especial No te puedo comparar con nadie He buscado reemplazarte Y lo que hago es engañarme Es que eres tan especial Es que eres tan especial No te puedo comparar con nadie He buscado reemplazarte Y lo que hago es engañarme Eres como ladrón en la noche Que tienes ganas de robar mi sexo Eso me encanta Eso me encanta, baby Confieso Que me enfermo si no me das besos Date cuenta Que mis sentimientos Sentí Que tú naciste Toda pa' mí No importa lo que diga la gente Lo muestro de frente Que yo sé lo que siente Te sientes de tal manera Cuando agarro tus caderas Solo admite que eres mía Para irnos a la vida Dime Si volverás a amanecer Aquí en mi cama En mi cama Es que eres tan especial No te puedo comparar con nadie He buscado reemplazarte Y lo que hago es engañarme Es que eres tan especial No te puedo comparar con nadie He buscado reemplazarte Y lo que hago es engañarme En serio Yeah Doble Z y R Ya no sabes quién es De quién me haré Victor Swift Victor Swift Yeah Imperio Swift Top of the world, baby Oídos fresh Sex El ingeniero Dime, hoy uni Llegó el bebé Pequilla maldita 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 Pequilla maldita